Bueno, aquí estamos en Málaga, esta es la zona donde yo suelo entrenar, en los montes de Málaga. Tengo un poco de todo, hay todo tipo de senderos, de subida, bajada, con piedra, más técnico, menos técnico. Voy a contar un par de consejos, primero de cómo subir corriendo. Depende de la inclinación de la subida, la zancada será más larga o más corta. Cuanto más empinada sea, yo suelo darla más corta y más frecuencia. Y si la subida te permite un poco abrir la zancada para ir más rápido, solo abrir la zancada. Bueno, aquí tenemos una tipo de subida así bastante empinada, con unas cuantas curvas, con piedra, cambio de nivel, raíces. Y bueno, os voy a enseñar un poco cómo subiría yo. Para el X-Terra o los treslones dos, suelo intentar escoger unas zapatillas con bastante taco, pero a la vez que sean lo suficientemente ligera y de competición para que no me la hacen mucho. Bueno, en las bajadas corriendo también he tenido que aprender mucho en este inicio en el X-Terra, porque era donde más tiempo me metía. Nosotros solemos tener miedo, no queremos echar el cuerpo hacia adelante para frenarnos y que no caernos, pero el truco para ir rápido bajando es intentar mantener el cuerpo de forma perpendicular al suelo. En las bajadas iremos con el cuerpo un poco echado hacia adelante para mantener la frecuencia. Todo dependerá igual de la inclinación del terreno. Si es muy empinado, pues sí tendremos que empezar un poco a retener, pero si es suficientemente poco inclinado como para abrir la zancada y ir rápido, pues a ser valiente. A nivel muscular en las bajadas a pie he tenido que trabajar bastante el gimnasio, los gemelos sobre todo, tanto para subir como para bajar. El trail es muy importante, la fuerza y el gimnasio es esencial.